¿Qué es la democracia? Ha tenido mucha más importancia la expresión continua de la opinión que la información. Uno ve programas de debate político y uno piensa, aparte de gritar, ¿qué se está debatiendo aquí? Nos parece que la formalidad, la solemnidad, el respeto solo funcionan cuando tienen que ver con la religión o con la iglesia. Parece que la democracia es incapaz de crear esa buena forma. Y la otra parte, para mí, fundamental, es la cuestión de la educación pública. Sobre todo digo la educación pública por una razón, porque la educación pública es la que compete a todos. La diferencia entre creer que las personas tienen una esencia natural y de nacimiento y la idea de que las personas nos vamos haciendo. El ciudadano necesita del conocimiento. Necesita del conocimiento y necesita varios tipos de conocimiento fundamentalmente. Necesita, por ejemplo, no puede haber ciudadanía sin conocimiento histórico. Si se fijan, no hay dictadura, no hay sistema totalitario que no se base en la mentira histórica. Y eso es otra parte fundamental de la educación ciudadana. El sentido de la responsabilidad. Ese sentido de la responsabilidad, curiosamente, ha sido muy poco la clase política tal como ha existido hasta ahora. Jamás ha querido difundir ese sentido de la responsabilidad. Gracias.